para que se celebren eventos deportivos como la Copa América. No estamos preparados, Ana María, y hay mucha gente que dice, pero carambas, si los partidos de fútbol se van a hacer en estadios vacíos y todos los jugadores van a estar muy bien hisopados y chequeados, no se trata de eso, se trata de que este tipo de eventos, Ana María, lo que atrae es que las familias se junten, los amigos se junten para ver los partidos de fútbol por televisión, porque sería un espectáculo para la televisión, y es allí, en esos eventos familiares, esos eventos de amigos, que se van a producir por millones en un país futbolero como es Brasil, o en los países vecinos de América Latina, que también son países futboleros, allí es donde se van a producir los contagios, porque recordemos que el contagio se produce mucho más eficientemente, Ana María, en un espacio cerrado. Entonces que se junten cuatro, cinco amigos, familias, para ver un partido, gritando los goles y mascarillas, allí está el contagio. Bueno, entonces, en el caso de que se celebren estos eventos masivos, ¿qué recomendaciones les daría usted para esas personas, los fanáticos que van a asistir a eventos deportivos, a grandes concentraciones, grandes eventos, cuáles son los factores de riesgo a considerar? El factor más importante de riesgo a considerar, Ana María, es juntarse en un espacio cerrado, en la casa, con gente que no vive en el hogar. Ese es el factor principal. Entonces, el consejo más simple que se puede dar es que se queden en su casa, con su familia, a ver el partido de fútbol, si es que se realizaría, pero no llevar a la casa ni a amigos ni a familiares que no viven bajo el mismo techo. Usted mencionaba que una de las excusas que está dando la gente es que ahora mismo no hay, en los partidos de fútbol, no hay público. Para los responsables o los planificadores de estos eventos, ¿qué deben de tener en cuenta para reducir la propagación del coronavirus en el caso de que se admitan públicos a estos estadios, supongamos, de fútbol, o a un concierto, por ejemplo? El requisito fundamental, Ana María, para que se pueda abrir un espectáculo masivo con un limitado número de espectadores, como lo hemos visto en Inglaterra, en esta Champions de la semana pasada, como lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, es que la cantidad, o sea, lo que se llama prevalencia de infección en una comunidad, sea bajo. Si no existe ese requisito, por más limitado aforo que tú tengas en un estadio, puede ir gente infectada. Y lo vemos, entran con su mascarilla bien puesta, pero en el fragor del partido, se la bajan, gritan, y allí pueden estar los contagios. De tal modo que yo diría que un espectáculo al aire libre no puede tener licencia si las cifras, la prevalencia de infección en ese lugar no son menos del 5%. Usted acaba de mencionar mascarillas. Y hablábamos también al principio de que aquí en Estados Unidos hay muchas personas que ya han sido vacunadas. No sucede lo mismo en nuestra región. Una pregunta que se hace en muchos es si las personas que ya han sido vacunadas deben seguir utilizando la mascarilla cuando acudan a este tipo de eventos, incluso cuando se practiquen al aire libre. Exactamente. Aquí en Estados Unidos, ya por el alto número de personas vacunadas, que son más del 50% de la población adulta, Estiana María, los CDC sorprendieron, en realidad, propios y extraños, diciendo que las mascarillas ya no son necesarias en situaciones al aire libre, e incluso en situaciones en ambientes cerrados, porque el que ya está vacunado está protegido y el que no está vacunado debe protegerse lo más antes posible para no contraer la enfermedad. Pero yo creo que es importante que los programas de vacunación en nuestra América Latina avancen rápido, porque lo has dicho muy bien, aparte de la prevalencia baja de la infección en un lugar, también cuenta el porcentaje o la cobertura de vacunación de la población, y en ambas estamos fallando en este momento en Brasil. La cobertura de vacunación es baja, la prevalencia de la enfermedad es alta, por lo tanto allí no puede organizarse un evento de esta magnitud. Y muy brevemente, para terminar...